Informe de gestión año 2020 El 2020 fue un año para establecer prioridades, para hacer posible lo imposible. La pandemia generada por el COVID-19 nos llevó a límites inimaginables y a pensar distinto. Muchas metas y objetivos planteados al inicio del año pasaron a segundo plano, pero esto no fue un impedimento para continuar con los objetivos perseguidos. Febancolombia, siempre contigo. Informe Coordinación Comercial. Base Social. Cerramos el año 2020 con un total de 13.320 asociados, un 5.06% menos de los asociados registrados en el año 2019. De los asociados retirados, encontramos que el 50.2% lo hicieron con la necesidad de disminuir los descuentos y utilizar sus ahorros debido a la situación generada por la crisis sanitaria. En términos de la composición por género, seguimos manteniendo una proporción más alta en el género femenino, con un 69.53% frente al género masculino, el cual es del 30.47%. Estrategias para buscar nuevos asociados. Una de las acciones tomadas por nuestra Coordinación Comercial fue retomar el contacto con la base de asociados retirados de manera voluntaria, logrando 174 reingresos. Club Amigos FEBAN Colombia. Gracias al éxito del programa de referidos Club de Amigos, 382 nuevos asociados disfrutan de los beneficios de nuestro portafolio de servicios. Clic de Inicio. La estrategia Clic de Inicio para el año 2020 hizo posible que tuviéramos participación de manera virtual en 107 oficinas, manteniéndonos en contacto con los funcionarios a nivel nacional. Ampliación de canales de comunicación. Uno de los grandes desafíos este año fue contrarrestar los efectos del distanciamiento social. Para ello, habilitamos la comunicación con los asociados a través de WhatsApp, el PBX y correos electrónicos específicos para las diferentes necesidades. Para el 2021, implementaremos canales de comunicación exclusivos para la atención de los asociados pensionados. FEBAN Colombia. 50 años de metas cumplidas. En el 2020, celebramos 50 años de trabajo y crecimiento. Por esa razón, realizamos diferentes actividades como fueron. Bingo Virtual, en el que entregamos un millón de pesos a cada uno de los nueve jugadores de las letras jugadas y tres millones de pesos a los tres ganadores de los bingos completos. También entregamos 80 premios de 150.000 pesos cada uno, distribuidos en las cuatro zonas del país, 100 sorteos por un valor de 100.000 pesos cada uno y 10 rifas de 200.000 pesos entre los asociados que etiquetaron sus fotografías en nuestras redes sociales. En total, entregamos más de 40 millones de pesos en premios. En diciembre, trasladamos la fiesta a los hogares de los asociados con el concierto virtual de la agrupación Los 50 de Joselito, donde rifamos 80 premios de 100.000 pesos cada uno. Creamos una línea de crédito especial de aniversario con una tasa preferencial del 5% efectivo anual. Sorteamos entradas a cine y bonos para almacenes de cadena. Además, premiamos la fidelidad de los tres asociados más antiguos entregándoles un bono de 500.000 pesos a cada uno. Actividades de esparcimiento y bienestar. La distancia no fue impedimento para llevar bienestar a nuestros asociados y sus familias. De manera virtual, impulsamos talleres y conferencias que buscaron ser espacios de relajación y entretenimiento. Obsequios de fin de año. Pese a la situación, pudimos hacer nuestra tradicional entrega de regalos. Este año, el obsequio fue un bolso viajero elaborado en cuero, con manufactura colombiana y con mano de obra integrada en su mayoría por madres cabeza de familia de la empresa Mesa C. Obsequios quinquenios. Atendiendo las recomendaciones recibidas por la Super Solidaria de tener prudencia en el manejo de la liquidez, se decidió hacer la entrega de los quinquenios cumplidos en el 2020 y 2021 en este año que inició. Encuesta general de satisfacción. Durante el 2020, realizamos esta medición con un total de 2.422 respuestas. En esta encuesta, medimos la percepción del servicio y de los diferentes programas, convenios y beneficios de FEBAN Colombia, encontrando que el 96% de los asociados calificaron nuestro servicio entre excelente y bueno. Programa Salud con Prevención La salud fue lo más valioso este año. Por eso, estuvimos presentes para atender los requerimientos de nuestros asociados y sus familias con nuestro programa Salud con Prevención, que en este año realizó un total de 8.328 consultas en todo el país por un valor total de 188.5 millones de pesos. Estas consultas presentaron una disminución del 60.3% frente a las atendidas en el 2019, esto en razón a los cierres por normativas estipuladas por las autoridades de nuestro país. Las consultas y procedimientos odontológicos fueron los servicios con mayor demanda, con un total de 7.692 consultas a nivel nacional, por valor de 176.1 millones de pesos. Convenios comerciales Durante el año 2020, nuestros proveedores continuaron ofreciendo excelentes alternativas en planes de salud, buscando mejorar la propuesta comercial de beneficios. Los aliados de servicio de emergencias médicas a domicilio prestaron atención a 1.226 asociados y sus familias. 1.538 asociados hicieron uso del convenio con droguerías olímpica con un total de 2.407 consumos. Pólizas de seguros Nuestras pólizas tienen cobertura en vida, vehículos, hogar, mascotas y la nueva póliza ambiental enfocada a proteger las bicicletas en caso de robo, pérdida o daños a terceros. Turismo y recreación El 2020 fue un año de grandes desafíos para este sector de la economía debido a las normas y prevención frente al COVID-19. En FEBAN Colombia apoyamos esta situación y continuamos ofreciendo a nuestros asociados convenios comerciales con hoteles de Camerón, generando una transferencia solidaria representada en descuento en los planes por valor de 49.5 millones de pesos. Adicionalmente, los asociados recibieron descuentos comerciales con el Edén Turístico en Santa Marta, Hotel Pueblo Bello ubicado en el Eje Cafetero y el apartamento en El Laguito, en Cartagena. Convenio Teatro Nacional DiverCity, Royal Films, Cine Colombia y Cinemark. A pesar del cierre en el mes de marzo de cinemas, teatros y lugares para la recreación, en el año 2020 se beneficiaron 975 asociados a nivel nacional con estos convenios. El Teatro Nacional ofreció el 20% de descuento en sus entradas con un total de 19 asociados beneficiados y 57 entradas para los diferentes eventos. DiverCity generó un beneficio para 33 familias con un total de 236 entradas. 275 asociados en las diferentes ciudades y municipios del país aprovecharon los beneficios de Royal Films con 3.773 consumos. Cine Colombia tuvo compras de más de 5.700 entradas a cine, tarjetas Cineco y recargas. Y Cinemark benefició a 139 familias. Nuevo convenio Bicicletas Bike Hike y Ecomi Con estos nuevos convenios de transporte ambiental otorgamos el 10% de descuento. Nuestros asociados tramitaron créditos ambientales por valor de 17.7 millones de pesos. Con motivo del lanzamiento de estos convenios, realizamos dos sorteos de seis kits de accesorios para bicicletas entre los asociados que solicitaron estos créditos, teniendo en total 12 ganadores. Bonos de Educación COOMEBA Teniendo en cuenta nuestro convenio con la cooperativa COOMEBA, entregamos bonos de descuento entre el 5 y el 20% para estudios de educación superior, beneficiando a cinco estudiantes a quienes el valor total de sus matrículas ascendieron a 8.1 millones de pesos. Auxilio de Educación Apoyar el crecimiento personal y profesional de nuestros asociados siempre ha sido una prioridad. Por esto, en el año 2020, aumentamos en 50 auxilios, pasando de 120 en el año 2019 a 170. Auxilio Pruebas COVID-19 Conscientes de la situación por la emergencia sanitaria, creamos el Auxilio para Pruebas COVID-19, brindando a los asociados y sus familias el 40% del valor de la prueba. Auxilio de Recreación Durante enero, febrero y marzo, seleccionamos 50 ganadores mensuales mediante sorteo regional, entregando en total 66.2 millones de pesos. La adjudicación de este beneficio se retomará en el 2021 a partir del mes de marzo, sorteando 30 auxilios de recreación mensuales, cada uno por valor de 400.000 pesos. Auxilio de Calamidad Siguiendo los principios de solidaridad y bienestar social, se apoyó a los asociados de San Andrés y Providencia y a los demás asociados que este año fueron afectados por la ola invernal. Entregamos auxilio de Calamidad a 18 personas de las diferentes zonas del país. Auxilio Ezequial Para el año 2020, este beneficio tuvo alcance de 5.006 asociados a través de los convenios comerciales con Los Olivos y Prever, otorgando auxilios por valor de 315.1 millones de pesos. Auxilio por Defunción Este año adquirimos una póliza con la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A., que otorga una cobertura del 100% para personas menores de 70 años y del 51% para personas mayores de 70 años. Esto con el fin de mitigar el riesgo de agotar los recursos del Fondo Mutual que solventa los gastos del Auxilio de Defunción. Auxilio de Estudio de Títulos 52 asociados que adquirieron vivienda a través de nuestra línea de crédito de consumo con Destinación Vivienda fueron los beneficiados con este auxilio. FEBAN Colombia y su Solidez Financiera Informe Coordinación Financiera A continuación, presentamos los principales indicadores financieros de nuestro fondo que representan la gestión financiera de los últimos tres años. Excedentes FEBAN Colombia El resultado de los excedentes del año 2020 es producto de una reducción importante de costos y gastos. Esto con el fin de garantizar recursos para los fondos sociales y seguir atendiendo a nuestros asociados. Al cierre de este periodo, vemos cómo los excedentes cerraron en 2.756 millones de pesos, un 20% más que los registrados en el año 2019. ACTIVO Al cierre del 2020, logramos un activo por valor de 122.1 millones de pesos, un 10.17% más del alcanzado en el año 2019, el 69.3% del total de los activos corresponde a la cartera neta de créditos, el 25.53% a las inversiones y el 4.93% al efectivo. PASIVO Al cierre de 2020, alcanzamos los 95.035 millones de pesos en este rubro, un 8.92% más del alcanzado en el año 2019. Los depósitos de ahorro de los asociados representan un 91.41% del total de los pasivos. PATRIMONIO Al cierre de 2020, alcanzamos los 27.151 millones de pesos en patrimonio, un 14.78% más del alcanzado en el año 2019. Esto, producto del aumento constante en los aportes, los excedentes generados y la provisión de reservas. CARTERA La cartera de crédito neta disminuyó en 3.437 millones de pesos, equivalente a al menos 3.90% frente al año anterior. Esta disminución se presenta a raíz de la pandemia por COVID-19. Ahorros y patrimonio El incremento en los depósitos de los asociados con relación al año 2019 fue de 9.932 millones de pesos, equivalente a un 10.52%, dentro del cual el mayor crecimiento se observó en los certificados de depósito a término con un 22.39%. Acciones implementadas para disminuir costos durante el año de la pandemia Bancolombia nos condonó el costo de tres meses por el alquiler de la oficina de Bogotá por un total de 37 millones de pesos y el arrendador de la oficina de Medellín otorgó un descuento del 30% sobre el canon mensual para un ahorro de 11.9 millones de pesos. Adicionalmente, nuestro proveedor de auditoría externa concedió un descuento en sus honorarios del 15% para un ahorro de 5.7 millones de pesos. Créditos que cumplen sueños Informe coordinación operativa Créditos de salud Para este año, manejamos una tasa de interés especial de 6% efectivo anual y un plazo de hasta 24 meses. Aprobamos 44 créditos por un total de 159 millones de pesos. Créditos de educación Pusimos a disposición de nuestros asociados líneas de crédito educativas destinadas a cubrir pago de pensiones, matrículas, útiles escolares y uniformes para la educación primaria, secundaria y universitaria. En el 2020, aprobamos 300 créditos por valor de 1.962 millones de pesos. Créditos de libre inversión A pesar de la situación actual y la incertidumbre presentada respecto al acceso a créditos, esta modalidad sigue siendo la que más operaciones crediticias generó durante el 2020, debido a su fácil acceso y a las excelentes condiciones que ofrece. Fue así como en el 2020 colocamos 1.860 operaciones por un valor de 15.136 millones de pesos. Adicionalmente, implementamos el crédito ambiental con tasa de interés de 6% efectivo anual para la adquisición de bicicletas y patinetas eléctricas y el crédito de emergencia destinado a solventar gastos adicionales derivados de la pandemia, el cual ofrece un monto máximo de 1.500.000 pesos pagando sólo el 6% de interés efectivo anual. Crédito de consumo con destinación vivienda Seguimos acompañando los sueños de inversión de nuestros asociados con el objetivo de que puedan alcanzarlos. Este crédito mantuvo las condiciones para acceso con antigüedad desde dos años con el Fondo de Empleados y un cupo de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el 2020, colocamos 121 créditos por esta línea por un valor de 6.296 millones de pesos. Crédito de vehículo En el año 2020, se desembolsaron 114 créditos por esta línea por valor de 2.850 millones de pesos. Crédito de alivio financiero Con esta campaña, se beneficiaron 250 asociados con un monto total de colocación por 2.819 millones de pesos. Crédito de turismo En este periodo, aprobamos 45 créditos por valor de 239 millones de pesos. Crédito de calamidad En esta modalidad, aprobamos 6 créditos por valor de 35 millones de pesos. Créditos para toda ocasión En el 2020, ejecutamos nuevas campañas enfocadas a la transferencia de beneficios para asociados. Estas fueron Crédito de aniversario 50 años, Crédito de motocicletas y Crédito de fidelización. En total, colocamos 1.585 créditos por valor de 9.410 millones de pesos. Periodos de gracia y alivios solidarios Implementamos estrategias para aliviar la cartera de los asociados en medio de sus dificultades económicas causadas por la pandemia. Una de ellas fue el otorgamiento de periodos de gracia aplazando el pago de dos cuotas de los créditos, al igual que la condonación del 50% de los intereses generados en el primer mes del periodo de gracia. Esta estrategia arrojó resultados muy positivos, donde evidenciamos que durante el año 2020, 302 asociados se acogieron al beneficio de periodo de gracia y 592 obligaciones crediticias fueron objeto de las reprogramaciones de cuotas, arrojando un total de 17.321.000 pesos que fueron condonados, correspondientes al 50% de los intereses del primer mes. Recuperación de cartera Gestionamos a través de la empresa Acerfink y Trébol Jurídico la campaña de recuperación de cartera entregando importantes resultados que permitieron disminuir las obligaciones y saldos en mora vencidos. Fue así como cerramos el año 2020 con un indicador de cartera vencida del 1.39%. Mejoras y actualización de reglamentos FEBAN Colombia Con el objetivo de fortalecer nuestros procesos internos se realizaron cambios al Reglamento de Auxilio de Educación Se aprobó la política de convenios políticas antifraude y anticorrupción Además, se sostuvieron reuniones periódicas con el Comité de Crédito y Ahorro para poder realizar las respectivas validaciones de los ajustes a las modalidades de crédito para aprobación de la Junta Directiva. Nos adaptamos para seguir brindando bienestar Informe Coordinación Administrativa Esquema de Bioseguridad Durante el 2020 adoptamos medidas de prevención para contener el contagio de COVID-19. Todo nuestro equipo empezó a trabajar desde casa. Enviamos a cada colaborador un kit de bioseguridad para su protección. Implementamos protocolos de trabajo en casa. Realizamos encuestas diarias de síntomas para conocer el estado de salud de los colaboradores y realizamos capacitaciones enfocadas al trabajo en casa y prevención frente al COVID-19. Programa de formación y capacitación para funcionarios FEBAN Colombia 2020 Durante el 2020 desarrollamos 15 programas de formación que permitieron fortalecer los conocimientos y potencializar el aprendizaje de nuestros colaboradores en diferentes áreas. Estructura tecnológica y plan de continuidad del negocio Con el fin de dar continuidad a la operatividad de nuestra empresa implementamos estrategias organizacionales garantizando la seguridad informática y el trabajo en casa con las mejores condiciones. Escuela de Emprendedores El programa de capacitación de emprendimiento Escuela de Emprendedores FEBAN Colombia se realizó con gran éxito de manera virtual con 75 asociados y 42 acompañantes inscritos para un total de 117 participantes. Curso de Economía Solidaria Durante el 2020 pusimos a disposición de nuestros asociados una herramienta virtual certificada gratuita y de fácil acceso para adquirir conocimientos en economía solidaria y temas relacionados. En total se han beneficiado 261 personas. Informe oficial de cumplimiento Durante el 2020 se realizaron varias actividades en proporción a los lineamientos e instrucciones de la Superintendencia de Economía Solidaria. Se optimizó el monitoreo y control relacionados con las verificaciones en listas restrictivas y PEPS. Se realizaron validaciones, revisiones documentales y consultas en listas restrictivas y PEPS para la vinculación y actualización de proveedores. Se realizó la capacitación anual en Sarlav para los funcionarios, junta directiva y comité de control social. Se generó de forma oportuna los reportes externos ante la UIAF. Desarrollamos una campaña de actualización masiva de datos. El 2020 definitivamente fue y será un año inolvidable para todos. Nos enseñó a darle valor a cada momento llamado presente. En FEBAN Colombia nos adaptamos a esta difícil situación sin perder de vista nuestro eje principal de trabajo, el asociado. Los resultados presentados son muestra de ello, del trabajo incansable de colaboradores y directivos que confían en que unidos llegaremos más lejos. FEBAN Colombia Juntos nos fortalecemos.